Este domingo en el horario especial de las 14 en Con Bienestar, la salud en Catar. Nuestro movilero saludable recorrerá el país del mundial para mostrarnos sus grandes avances en investigación científica. Y hombres de acero se lucen en la cancha, pero antes dejan todo en el entrenamiento. Los expertos analizan cómo se preparan los futbolistas profesionales. Con Bienestar con Guillermo Lobo, horario especial. Domingo, 14 horas por TN. Gracias por ver el video.